Hemos presentado esta mañana en recurso ante el juzgado de violencia número 2 de Sevilla, violencia de género, para que de alguna forma no se inhiba al jugado de instrucción. El recurso tiene dos vertientes. Primero, hemos puesto en relieve una serie de indicios que entendemos que se han utilizado por parte del maltratador utilizando un fraude de ley para bordear con la ley TRAN, bordear la ley de violencia de género. Y, en segundo lugar, de alguna forma hemos instado a que la Fiscalía, como garante de la legalidad, intervenga en este asunto, se pronuncie, solicite la información que sea necesaria al registro civil o a la administración competente para ver si esa inscripción, la inscripción de cambio de sexo, se ha hecho al margen del objetivo de esa inscripción, que es bordear y evitar las penas y ser enjuiciado en un juzgado de violencia de género. En el caso de que la Fiscalía no se pronuncie y vea bien la inhibición del juzgado de violencia sobre la mujer sobre el juzgado de instrucción, con el perjuicio que conllevaría volver a empresar procesalmente para la víctima, para la acusación que yo ejerzo, pues solicitaríamos en su caso al juzgado civil, a través de un juez ordinario civil, la nulidad de esa inscripción para que las actuaciones vuelvan donde tienen que estar, que es en el juzgado de violencia sobre la mujer.